Bueno, estimados profesores, profesoras, exalumnos, estudiantes, bienvenidos a esta iniciativa que hemos organizado con tanto cariño. Los ingenieros químicos transformamos la materia en beneficio de la comunidad. Y como ingenieros químicos tenemos la labor de gestionar procesos industriales, verificando que estos ojalá estén operando con optimalidad. Nuestra carrera en particular está inserta en una universidad, la UTEM, orgullosamente estatal, que tiene tres sellos formadores, entre ellos la sustentabilidad, área en la que la UTEM se ha destacado indiscutiblemente en los últimos años con la dirección de la red Campo Sustentable, una creación de un programa de sustentabilidad y siendo la primera universidad chilena en ser carbono neutral y en cuantificar y certificar su huella de carbono. Ahora, nuestra carrera de ingeniería química debe mostrar este sello formador y es por eso que hemos elegido esta fecha, el día en que se comenzó a dictar la ingeniería química en nuestro país, hace ya poco más de 100 años, para poder vincular este sello formador con nuestra carrera. Porque ambos van de la mano y en esta oportunidad queremos mostrarles algunos ejemplos sobre cómo se vinculan estos ámbitos. Espero que esta iniciativa sea de provecho para todos los que estamos presentes y que ojalá queden ávidos de conocimiento para poder seguir llevando a cabo estas iniciativas. Para comenzar, me gustaría presentar a nuestro primer relator, el doctor Felipe Díaz Alvarado, que ha guiado más de 40 trabajos de titulación tanto en pregrado como en posgrado. Él es ingeniero químico, magíster en ciencias de la ingeniería, mención química y doctor en ciencias de la ingeniería con mención en química. Actualmente es director del Centro de Diseño Sustentable e Ingeniería Sistémica de Procesos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El nombre del departamento me disculpa Felipe, pero ya me quedó un poco largo. Y nos va a mostrar parte de su investigación, dándonos algunas ideas sobre cómo se vincula este sello de universidad con nuestra hermosa carrera. Así que démosle la bienvenida. Muchas gracias Gabriela. Un gusto también estar aquí. Y gracias también a todas y todos por el interés y por la presencia en esta mañana. No hay siempre oportunidad de estar con tantas personas conversando sobre estos temas. Así que agradezco. Agradezco también la invitación de UTEM, especialmente Gabriela, por el interés y por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y me gustaría compartir una presentación. Yo diría más orientada a plantear preguntas, que hay muchas respuestas y creo que se trata de eso. Vamos a conversar sobre economía circular y el nexo con la ingeniería química. Y quisiera entonces, más que hablar exactamente de los procesos, que yo creo que es algo que ustedes ya dominan o han ido avanzando en sus carreras o en sus formaciones, o ya están cerradas esas formaciones. Quisiera plantear ciertas inquietudes que corresponden a una síntesis de inquietudes que he ido recogiendo de la experiencia de otras personas también. También mis inquietudes respecto al tema de la economía circular y la sustentabilidad, y ver cómo lo conectamos con nuestro trabajo. A mi parecer, parto por eso de estar muy conectado. Lo que quisiera contarles en la siguiente media hora, después vamos a conversar las ideas que puedan también expresar sus dudas, les parezca, digamos. Vamos a hablar de algunos antecedentes de economía circular, vamos a partir hablando de otras cosas que rodean la economía circular, y después vamos a hablar de economía circular, de qué entendemos habitualmente, de cómo la seguimos también. Una cosa que hacemos harto en los procesos también es hacer métricas de seguimiento, a ver si lo estamos haciendo bien o mal. Y después plantear algunos desafíos, preguntas abiertas, de cosas que yo diría que tenemos pendiente en nuestra área. Sobre todo en nuestra área. Cuando hablamos de economía circular, vemos diagramas como este, tenemos una economía lineal abajo, economía por esto de la transformación material, ahí tenemos absolutamente que ver, quienes estudiamos ingenierías de procesos, de ciertas materias privas, las producciones, la venta, el uso, y la disposición. Hay nuevos esquemas que plantean la reparación, el rehuso, la reconstrucción, el recondicionamiento y el reciclo. Y parto diciendo que muchas veces hablamos de economía circular y planteamos estos círculos, estos círculos más pequeños o más grandes. Llevan a distintos momentos de la historia de un producto. Ahora, quisiera sintetizar con eso casi todo lo que les voy a decir, que la economía circular tiene un nombre un poco preciso respecto a lo que contiene. Eso es lo que quiero llamar la atención. Bueno, no se trataba solo de círculos, y después vamos a ir a la definición, quisiera llamar la atención inmediatamente, sobre, claro, los diagramas, si bien expresan algunas de las soluciones, los voy a plantear como eso, plantean algunas soluciones, pero hay mucho más en la definición que probablemente podemos explorar, específicamente en el diseño de procesos, que trata de evitar estos círculos y anticiparse, hacer un cambio mucho más profundo. Y a eso quisiera dedicar esta presentación. Quiero partir hablando, de algunas autoras o autores. Primero de ellos dos, Michael Ramkart, es químico industrial, alemán, William McDonough, es arquitecto de formación, ambos fundaron hace mucho tiempo una consultora, que ha tenido su actividad especialmente en Estados Unidos, también en Europa, pero especialmente en Estados Unidos, y se han dedicado a hacer diseño de productos, o diseño de edificios, o diseño de tablas de radicen. Se han dedicado específicamente a ligar este mundo de la sustentabilidad con el diseño de cosas. Más adelante se fue metido también con procesos. Tiempo atrás publicaron en 2002 un libro que es bien conocido, se llama Crowd to Crowd, de la cuna a la cuna, en español, donde plantean estos conceptos que después fueron bien abundantes en distintas versiones de sustentabilidad, o de trabajo de sustentabilidad, que eran estos dos ciclos, o estos dos, este diagrama que tiene dos grandes áreas, una que llamamos biósfera, o el ecosistema, que tiene sus respectivos ciclos, y a la derecha tenemos la tecnósfera. Empezaron a hablar de este ciclo técnico, técnico porque fue construido por seres humanos, hablan de la ciudad, de nuestro proceso, eso es la tecnósfera, que se diferencia de esta ecosfera, o de esta diósfera, porque la tecnósfera fue construida por seres humanos. Hablan de que, bueno, parte de las cosas que tenemos como problema, es que estos, digamos, hay algunos materiales que pueden ser nutrientes en la biósfera, y no concebimos de la misma manera los materiales en la tecnósfera. O sea, podríamos empezar a hablar en vez de residuos de nutrientes, de la tecnósfera, eso significa que podrían mantenerse en ese segmento, e idealmente separar estos ciclos. Y tenemos muchos problemas, porque hay cosas que se acumulan de la tecnósfera en la biósfera, y no necesariamente eso tendría que ser así, y plantear eso como un problema de diseño. Uno de los símbolos más importantes, está en este edificio, tiene que hacer estas cosas que tienen que ver con nuestra área. Un día llegó la NASA a hablar con esta consultora, y les dijo, ¿qué tal si nos diseñan una base para que algún día, los seres humanos podamos instalarnos en Marte, y a estudiar el entorno, y por lo tanto, no vamos a tener posibilidades de hacer suministros, desde la Tierra a Marte, y qué tal si ustedes diseñan un edificio que se pueda sostener en esas condiciones de allá. Tengo energía, agua. Bueno, pero, ¿qué tal si empezamos aquí? Y vemos... Felipe, disculpa, creo que hay problemas con el audio, como que se corta. Ya, no sé... ¿Puedo solármelo audífono? ¿El micrófono puede estar algo malo? Ahí sí. Ya. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias por el aviso. Entonces, en este edificio, la gracia que tiene es que puede, bueno, recibir su energía, del sol. Eso fue, podría no ser así, está diseñado específicamente para la zona en la que fue construido. Entonces, partieron no tomando por referencia los edificios que ya tenían, sino partiendo desde cero. Hoja en blanco, diseñadoras, diseñadores dando vueltas, arquitectas o arquitectos, también científicos, científicos, un conjunto de personas que con su hoja en blanco se sentaron en el lugar donde iba a estar emplazado este lugar y dijeron, ¿qué energía podemos jugar aquí? También empezaron a notar de dónde podían sacar agua, empezaron a estudiar al respecto, o cómo podrían purificarla, sin ser energéticamente intenso. Uno pensará en Estados Unidos que, claro, que el presupuesto es mayor, un edificio estatal tiene mayor presupuesto, pero parte de las cosas que se pusieron por restricción es que este edificio tuviese el mismo presupuesto y plazos de construcción que un edificio común. Entonces, porque ellos decían, si queremos ver algún día estas soluciones sustentables florecer y ser construidas, tenemos que cambiar un poco el estereotipo, este estigma que le asignamos a las soluciones que son sostenibles y que pensamos que son más caras, así de plano, antes de evaluarlas. Nos decimos, bueno, ser ambientalmente responsable es más caro. Y eso es un problema de diseño para estos dos autores. Si uno se lo pone muy temprano en la restricción, uno puede llegar a soluciones que sean igual de caras o baratas que el presente, o por lo pronto ponían y ser incluso más baratas. Otra cosa que se impone, fíjense que se plantean desde la lógica de lo que podría pensar, ellos dicen, el Amazonas. Dicen, una estrategia que hemos seguido los seres humanos, sobre todo en los últimos años, a propósito de nuestro trabajo en procesos, en ciudades, es plantearnos un objetivo y es ser cero emisiones. ¿Cierto? Es lo que estamos haciendo en distintos lugares. Y si bien, por supuesto, reconozco en eso un avance, ellos decían, ¿qué tal si miramos la naturaleza y vemos si eso está súper bien sintonizado o no? Y entonces miran el Amazonas y se preguntan, en una discusión abstracta, ¿qué pasaría si le plantearan al Amazonas hacer cero emisiones? El Amazonas, a lo mejor podría cerrar sus emisiones, y eso generaría alrededor un desastre. Hay muchas zonas del planeta que dependen de lo que el Amazonas hace en la atmósfera, por ejemplo, o lo que hace en el ciclo del agua. Si fuese cero emisiones, ellos dirían, que harían un desastre ambiental importante. ¿Qué tal si pensamos entonces, tal como el ambiente, en ser generadores de emisiones positivas, o ser regenerativos, en reconstruir? Y esas ideas fueron teniendo cosas que después vamos a hablar en la economía circular. Este edificio produce más energía de la que necesita, produce más agua de la que necesita, produce más nutrientes, produce su alimento, recircula parte de esos orgánicos que son recibos para hacer abono de los cultivos internos, pero lo que hace también entonces es donar afuera estos nutrientes que podrían ser útiles. Esos nutrientes orgánicos se compostan, se transforman en algo que puede ser útil. Quiero, en el fondo, dar relevancia a las emisiones positivas. No solo que se impongan no emitir, se impongan emitir cosas que puedan ser útiles también. Y repito, con el mismo presupuesto y plazo. Y para ellos, eso es un problema de diseño. Le quería dar harto énfasis. Hay muchos ejemplos que tiene en la industria de los colorantes, por ejemplo, que está muy ligado con nuestra área. Y hacer en ese contexto rediseño. Más que remediación, mitigación de impacto, lo que hacen es diseñar las cosas otra vez para que ese impacto no exista o tenga otras características. Y eso es un problema de diseño. Más antecedentes de economía circular. Él es Walter Stagel, el, digamos, autor de un libro que se llama de performance economy, como la economía del desempeño, digamos, del buen desempeño. Lo que tratan de, o sea, destacamos aquí, tiene que ver con esta jerarquía entre los ciclos. La idea central dice, bueno, mira, si tenemos estos ciclos de remanufactura o redistribución, obtención de ciclo de vida o el reciclaje que está muy afuera, vamos a jerarquizarlo. Y dice, mira, si yo reciclo, no es que tenga todo resuelto, porque estos ciclos son distintos. Voy a decir, si yo tomo el círculo más grande, que es el reciclaje, probablemente estoy usando más transporte, porque mi reciclaje que hago, por ejemplo, las casas o las empresas lo tengo que llevar a otros lugares a veces, eso es naturalmente más intenso energéticamente que la remanufactura, que puede quedar en el, digamos, en espacios geográficos más pequeños. Más intenso eso que la redistribución o la extensión del uso. Voy al círculo más pequeño, ¿qué pasa si yo extiendo el uso de un producto? Lo que estoy haciendo es que no sea necesario ciclarlo ni reciclarlo, ¿cierto? en todo ese tiempo, reduciendo con eso el uso de transporte, el uso de energía, entonces dice, básicamente no reciclemos aquello que pueda ser remanufacturado y no remanufacturemos aquello que pueda ser redistribuido tal cual está y no hagamos esa redistribución si podemos extender su vida. Porque entre, y en ese camino lo que hemos hecho es ir reduciendo un metaproceso que también incluye transporte, también incluye energía, también incluye responsabilidad, está más allá de mi planta, pero yo puedo manejar desde el diseño de mi producto y eso podría ser parte de algo que ocurre sobre todo en espacios muy tempranas o puede ser una, digamos, un gradiente que tensa las cosas como para tratar de hacer innovación, así que pasaría si empezar a cambiar los procesos en esa dirección. En el año 2009 hay un trabajo que es muy famoso publicado en Nature el profesor Rockstrom y un grupo muy importante de personas en la Universidad de Tocolmo en Suecia que dice que es como un espacio seguro para el funcionamiento de la humanidad y plantea estos límites planetarios como concepto que en adelante se quedó también en términos económicos y tiñan lo que vamos a hablar sobre economía circular. Los límites planetarios son nueve son ejes que cuentan concentraciones en la atmósfera o en el agua o diversidad de especies y dicen mira, vamos a ponernos un puntaje rojo en la zona roja eso es numerizado pero está señalizado como una zona roja cuando yo piense o sea mis estudios revelen que lo que va a ocurrir con ese eje y sus consecuencias es impredecible irreversible o sea, yo he cambiado lo que ocurre en la tierra de una manera impredecible e irreversible yo no sé lo que va a pasar pero yo la cambié y eso ya ha pasado con algunos de estos ejes hay otros ejes en los que podemos plantear alguna incertidumbre podemos todavía hablar de escenarios y podemos tener alguna predicción de lo que podría ocurrir en esos escenarios en esa situación estamos con esto del cambio climático todavía o sea, no estamos yendo del amarillo al rojo ¿cierto? el amarillo es esta zona en la que yo puedo todavía plantear escenarios puedo todavía comparar y hacer algo para irme al verde que es la zona segura y si no bueno, seguir en el rojo donde ya no puedo predecir exactamente qué va a ocurrir ni siquiera plantar escenarios es todo mucho más impredecible y esa marca es irreversible hay algunos que ya superamos no hablamos mucho de nitrófono y fósforo como ciclos pero eso lo superamos por nuestra huella a propósito de la agricultura la producción de fertilizantes tiene mucho que ver con nosotros el proceso en el campo es algo que yo diría que no se ha tratado exactamente como proceso lo que se hace muy comúnmente en el campo es dosificar esos fertilizantes sin tener mucha noción de algo que para ustedes puede ser muy conocido y es la lixiviación si ustedes tienen un fertilizante al campo lixivia va a llover voy a regar ese sólido no se va a quedar necesariamente en el campo o en la planta mucho de ese fertilizante se va a la paz subterránea o se va por cosas de aguas superficiales y lo que va a ocurrir es que va a provocar en ese lugar otras cosas que yo no deseo necesariamente van a necesar otras formas de vida y eso a lo mejor podría ser bueno desde el punto de vista de la vida pero malo para otras vidas es decir que a lo mejor promuevo un conjunto de algas que viven sobre un lago y ocultan la luz del sol y se muere todo eso es efectivamente lo que ocurre eso lo llamamos autropización y tiene un desastre en varios cuerpos de agua por lo pronto en muchos lagos en Chile en Villarrica lo que tenemos entonces en estos límites planetarios es una referencia y una advertencia de que hay algunos límites que están ya estudiados hay una cuantificación de cuánto podríamos sostener en términos de concentraciones para algunos niveles y hay muchos otros límites que a lo mejor no hemos estudiado todavía llevamos nueve esto significó también la última referencia antes de hablar de economía circular que es la profesora Kate Raworth ella trabaja en un modelo que plantea llamar economía donar por la forma de este espacio seguro ella dice mira voy a poner los límites planetarios afuera y asignar a ellos un límite como un máximo ecológico ahí entonces los seres humanos no podemos crecer en términos materiales todo lo que queramos porque hay un hay un límite para muchos de estos ejes que ya hemos transgredido o que podríamos transgredir y ese límite existe lo podemos estudiar todavía y precisar pero no podría decir que en términos materiales puedo hacer todo lo que quiera luego lo que ha ido cambiando en el centro de esta figura son la base social o sea cuáles son los mínimos sociales que yo debo garantizar para que una población viva bien y fíjense que claro hay cosas como bien comunes que llevan muchos años en digamos sobre la mesa hablando de agua hablando de comida hablando de salud por ejemplo hablando de energía educación pero hay otras que probablemente no tienen tantos años en la discusión cierto si voy a la guía social a la participación política a la guía de género y a otras cosas que a lo mejor hace no sé muchos años no estábamos discutiendo con igual intensidad me voy al centro del siglo XX por ejemplo y la discusión social era otra lo que tenemos en esta base social es dinámico o sea la sociedad del mundo vamos discutiendo y que bueno sobre nuevos aspectos que consideramos mínimos porque bueno hemos pasado mucho tiempo sin eso ella dice por supuesto que tenemos que considerar esos mínimos sociales y abastecer eso que bueno está cambiando y que son mínimos sociales que deberíamos atender deberíamos pensar que todo el mundo pueda vivir con esos mínimos sociales luego ¿qué más tenemos? tenemos entonces una zona segura que dice puede ser concebida conceptualmente pero podría ser estudiada localmente para decir bueno ¿cómo yo logro los mínimos sociales? y sin transgredir los límites planetarios de este lugar y eso significa que hay un problema de diseño súper importante para tratar de yo ponerme en esa franja y no se trata de yo seguir la misma estrategia de siempre ¿cierto? podría decir que los mínimos sociales en realidad son muy exigentes ambientalmente y que para yo cumplir los mínimos sociales debo quebrar el planeta y nuevamente volviendo a los autores del principio eso es un problema de diseño es decir bueno claro si yo adopto la estrategia usual por supuesto que quiero el planeta cumplir sus mínimos sociales en muchas partes del mundo pero ¿qué tal si adopto otras formas de producir? y eso podría significar que hay mucho que hacer en rediseñar procesos en parte de lo que dicen estos autores es que probablemente casi todo lo que hemos hecho los seres humanos durante los siglos 19 y 20 y 21 tiene que ser rediseñado porque no tenía presente un montón de cosas era como conducir un auto con los ojos cerrados simplemente funcionaba el auto andaba pero no sabíamos por qué nos íbamos a estrellar a continuación y hay algunas cosas que no podíamos ver y no podemos acusar a las ingenieras o ingenieros del pasado de maldad hay muchas cosas que no se conocían científicamente o no estamos preparados o preparados para ver esa complejidad y diseñar en consecuencia bueno ahora mientras más tiempo pasa sí y tenemos que atender tenemos más cosas que ver antes de diseñar ¿cierto? e implementar el proceso vamos a economía circular al respecto les decía ya hay varias cosas en las que hemos hablado que no tienen necesariamente que ver con esta sí ¿cierto? tienen que ver con rediseñar cosas vámonos un poquito a la definición entonces ella es Helen Mahartun recomiendo muy fuertemente que vean su charla está disponible ella no partió siendo una trabajadora estudiosa digamos de la sustentabilidad ella viene de una cultura más bien digamos fuertemente deportiva ella se dedica a manejar veleros mucho tiempo compitió en ese tipo de deporte y se dio cuenta en esos espacios de lo que significaba ser frágil y tener límites ella metía en una naturaleza que puede ser el centro del océano se dio cuenta de que había ciertas cosas que le provocaban una sensación muy fuerte de que eso estaba pasando con toda la humanidad ella fundó la Helen MacArthur Foundation que se dedica a promover la economía circular es la más importante organización del mundo para promover la economía circular hay muchas pero esta es la más citada la más importante la referencia mundial la definición que dan dicen bueno la economía circular es una aproximación sistémica al desarrollo económico diseñada para beneficiar a los negocios la sociedad y el ambiente en contraste con el modelo lineal de tomar fabricar y descartar la economía circular es regenerativa por diseño y aspira a desacoplar gradualmente el crecimiento del consumo de recursos finitos quiero hacer aquí una pausa desacoplar hablamos de la tecnósfera y hablamos de la biosfera de eso que estaban planteando hace tiempo ciertos otros autores les comentaba en esta presentación separar ciclos es lo que estamos tratando de hacer en la economía circular separar eso que hacemos los seres humanos de los ciclos naturales y otro aspecto que no a lo mejor no destaqué pero quiero decir es regenerativa en la definición central si fijan no estamos nunca mencionando el reciclaje que es una manera concreta de estas cosas pero si se fijan lo que estamos tratando el objetivo final es regenerar la naturaleza y a eso lo estamos refiriendo con reconstruir aquello que transgredimos en términos de límites planetarios regenerativo es entonces reparar eso que los seres humanos fuimos haciendo sobre todo en los últimos siglos regenerar es reconstruir y lo que dos aspira esta forma de producción al final de relación con nuestra materialidad es desacoplar ciclos bien finalmente vuelvo a la definición se basa en tres principios diseñar para que no existan los residuos y la contaminación entonces un problema de diseño muy temprano diseñar para que no existan es mucho más fuerte que tratar los residuos es mucho más profundo porque el residuo ni siquiera existe si yo lo trato bien en términos o sea si yo lo trabajo bien antes en el diseño luego mantener los productos y materiales en uso otro principio todo lo posible eso tiene que ver con la temporalidad bueno si vas a usar materiales úsalos todo el tiempo posible y luego regenerar sistemas naturales eso tenía que ver con reconstruir esto que teníamos en los límites planetarios lo que fuimos superando transcribiendo o moviendo los seres humanos ya más concretamente ¿qué ideas podrían ser abordadas para el primer principio? digo si voy a diseñar para que no existan residuos fíjense que hay una manera muy fuerte de pensar las cosas que podría ser una tensión por desmaterializar ¿qué es desmaterializar? es hacer lo mismo en términos de función quiero proveer la misma función pero con menos masa yo podría dar la solución al problema que tiene una persona o alguna necesidad con menos masa de la que tiene su producto actual menos masa en todo y eso puede ser una digamos una idea que fuerza nuevos diseños que fuerza la innovación para tratar de cumplir esto con menos materiales diseñar cosas para largos tiempos de uso ¿cierto? ahí tenemos la duración de nuestros materiales de nuestros productos probablemente no sé si está siempre pensada desde el diseño de nuestro producto diseñar para otro uso para desensamblado ¿qué pasa si yo pensara que por ejemplo mi botella fuese diseñada para un desensamblado probablemente o una recuperación en ningún caso pensaría que esto tuviera muchos materiales o sea si yo veo esta botella esta botella tiene un material en su digamos cuerpo otro distinto es la tapa otro distinto es esta digamos orejita esto no fue diseñado para otro uso digo para específicamente un desensamblado ¿por qué? ¿qué pasaría o digamos por qué alguien tendría que manualmente separar este material de este material y de este material no es muy fácil ¿qué pasaría si yo diseñara todo esto de un único material? ¿podría hacerlo? eso probablemente sí y eso facilita la historia siguiente ¿cierto? facilita que esto pueda tener otro ciclo por ejemplo o que pueda ser usado para otra cosa que no sea necesariamente una botella pero si hago múltiples materiales difíciles de desensamblar probablemente estoy dificultando las cosas ¿cierto? muchos problemas de diseño lo mismo en nuestro digamos en esto de los ciclos yo podría pensar en que hay una solución uno en aquello de cerrar mi ciclo de residuos o de materiales pero ojo que había una jerarquía de la que hablaba hace un ratito antes en la presentación Walter Stagel yo decía había una jerarquía entre estos círculos si vamos a mantener los productos y materiales en uso tratemos de que esos ciclos sean todos los cortos posibles en términos geográficos no es igual que yo recicle y mande a China y la cosa vuelva ¿cierto? es un ciclo geográficamente largo al que lo haga aquí mismo en mi ciudad eso es mejor en términos ambientales ¿cierto? entonces vamos a tratar de si vamos a usar ciclos promover esos ciclos que sean lo más geográficamente cortos posible y lo más lentos en el tiempo recuerden que uno de estos principios decía tratar de mantener los materiales en uso es lo que dice este segundo principio entonces vamos a tratar de extender estos ciclos y que no ocurran no me sirve tanto en el fondo usar labores bolsa plástica durante unos minutos volver a ciclarla y que eso sea un ciclo que ocurre muchas veces durante el año si yo puedo hacer algo que pueda prestar ese servicio durante un tiempo mucho más largo y entonces lo que voy a preguntar ¿no es cierto? y lo último a propósito lo dejo planteado probablemente es la más menos generalizable de todas en términos de los procesos y tiene que ver con regenerar sistemas naturales regenerar ¿cierto? no se trata de en el fondo voy a poner solamente un símbolo no se trata de plantar árboles se trata de tener presente esos estudios que tenemos de los límites planetarios y ver cómo mi proceso se inserta en ellos y ver si puedo hacer algo para reparar eso del límite planetario que estoy inserto particularmente nuestros procesos tienen mucho que ver con la pérdida de diversidad en nuestro proceso muchas veces son ruidosos por ejemplo o tienen cierta digamos voy a partir por eso y eso mueve especies desplaza una ciudad que se comporta así desplaza especies ¿qué pasaría si yo trabajara eso primero en términos de mi proceso? ¿qué pasaría si también ustedes habrán visto las noticias históricamente hacia atrás hay muchas zonas de sacrificio que tienen que ver con con la actividad digamos de proceso como son colegas nuestras quienes diseñaron esas plantas y claro sin atender estos temas eso era perfectamente normal en ese tiempo y un grave desastre en el presente la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestros respectivos trabajos para atender ese tipo de problemas en el futuro se transforma esto en una zona de sacrificio o cómo podría mi empresa o proceso colaborar para que no sea así y anticiparme porque fíjense que hay muchas cosas que también tienen que ver con el nexo con lo social lo había escuchado un abogado que hace clases en mi facultad sobre derecho ambiental y tenía una publicación que decía que antes del estallido social antes del 18 de octubre del 2019 hubo 49 marchas por el ambiente 49 si no te remontamos atrás del 2011 antes de que empezara digamos en ese entonces también movilización social masiva había un conjunto de otras marchas que tenía que ver con Patagones sin represa muy masiva o sea la mas masiva después del fin de la dictadura y lo que pasó después entonces que bueno muchas marchas superaron esto de la Patagones sin represa pero fue la mas masiva desde el 90 así que fueron marchas importantes quiero decir con esto que la regeneración de sistemas naturales parece ser solo de buena voluntad pero quiero decir tiene mucho que ver con la factibilidad de los procesos en el futuro hay cosas que estamos haciendo los procesos hoy que en 10 o 20 años van a ser inconceguibles y lo que significa cerrar procesos es super grave en términos internos de la empresa entonces o sea si les interesa nuevamente por supuesto que muchas cosas que motivan esa acción de cambio pero incluso en términos económicos esas empresas deberían preocuparse en el horizonte y decir chuta parece que esto va a cambiar y esto de regenerar sistemas naturales tiene que ver entonces con la factibilidad de lo que estamos haciendo solamente dos slides voy a ir cerrando un par de minutitos quiero solamente mencionar esta publicación si tiene oportunidad de verla la recomiendo aquí analizan 63 métricas de economía circular y solo quiero dar un aviso de cosas que también podemos hacer desde la ingeniería química muy rápidamente esta figura es la central de esta publicación y cada puntito verde es una métrica de economía circular 63 puntitos verdes en este maíz estos autores fueron clasificando estas métricas en distintos cuadrantes que hablan de eficiencia de recursos aquí hay métricas que dicen voy a tratar de producir más con menos entradas aquí está el ahorro de agua está el ahorro de energía va a ser los mismos productos entonces estoy usando menos insumos en este otro cuadrante hay métricas puntitos verdes que hablan de ciclos y flujos aquí está la tasa de reciclaje cuántas materias de salida van a volver a entrar a la planta ese tipo de cosas hay otras métricas que hablan de características del producto particularmente quiero remarcar algunas que son la longevidad cuánto dura el producto por ejemplo hay otras métricas que no podemos clasificar no voy a poner atención en ellas por ahora fíjense que hay muchos más puntitos verdes en esta zona que habla de la eficiencia quiero decir cuando las empresas miden cosas miden especialmente eficiencia cuando están hablando de economía circular ahora distintos son los puntitos rojos esos puntitos rojos es lo que mencionan a viva voz que son conceptos ligados a la economía circular lo que tenemos aquí entonces como puntitos rojos son ideas ideas que están en la misma categorización mucho más ligadas hay muchos más puntitos rojos en la zona de los flujos o sea cuando le preguntamos a alguien una empresa que entiende por economía circular nos va a decir sí claro el flujo nos va a decir algo del estilo sin embargo lo que vamos a medir en la empresa probablemente es todo otro eficiencia hay una poca sintonía entonces entre lo que se mide lo que se dice y lo que se define ustedes dirán después de algún ratito conversando del tema hay mucho más de economía circular que no están encerrados en estos dos cuadrantes donde está la desmaterialización donde está la longevidad hay muchas cosas que no están aquí solo y cierro con esto las presentes métricas de productividad o eficiencia no son satisfactorias cuando las miramos desde la óptica de la economía circular ¿cierto? hay mucho que tenemos que hacer entonces como ingenieros o ingenieros químicos para generar buenos indicadores indicadores que puedan estar más ligados con la economía circular y no con lo que habitualmente se piensa que es economía circular todo el mundo está muy habido de reportar que lo está haciendo bien pero ser responsable y generar una buena métrica es parte de las cosas que podemos aportar solo quisiera llamar la atención entonces si les llama la atención el tema mantengan el ojo en este tipo de prácticas quizás que pueden tensionar diseños de procesos diseños de equipos o cambios en plantas que puedan ser buenas ideas para mejorar el desempeño en aquella economía circular dejo hasta aquí mi presentación y estoy bueno atento y encantado de poder escuchar sus dudas o comentarios al respecto muchas gracias muchas gracias Felipe por tu presentación me quedo con esto que tú dices del diseño que es tan importante aprovecho de comentar antes de que aparezca alguna duda que en el chat habrá asociado una encuesta de esa pretacción para que puedan responderla y evaluar la actividad abrió el espacio para las dudas que ustedes puedan tener con respecto a la presentación que hizo el profesor él va a poder estar con nosotros solo unos minutos más porque tiene otros compromisos Daniel Navarrete por favor si quieres puedes hablarlo o o escribes la pregunta en el chat no lo dale me quedo una duda con como el objetivo era que no existieran residuos ni contaminación y que el producto tenga un largo uso que esté diseñado para que dure harto principalmente esos productos son los más caros entonces ¿cómo se regularía los precios de los productos? no te escuchamos Felipe ahora sí ahí sí estoy dando a reducir lamento el palabra no puedo hacer nada pero bueno gracias Daniel por tu pregunta y claro doy el punto sobre cuán caro es un producto que dura mucho tiempo versus uno que no pero si quiero llamar la atención creo que eso me pasa con casi todos los productos si los comparo es que estoy comparando productos que están hechos de una manera voy a decir A y B voy a decir como la manera A que produce un producto que dura poquito tiempo voy a asignar como la manera A la manera B la manera actual de producir ese producto que dura mucho tiempo me pregunto si hay una manera C de producir el producto que dura mucho tiempo y que no necesariamente tenga que tener el mismo costo voy a plantear ciertas cosas el costo de producción de las cosas es bien dinámico cuando inventamos algo nuevo voy a pensar que pasaba hace mucho tiempo y cuántas personas podíamos tener acceso a un teléfono móvil o cuántas personas podíamos tener acceso a un laptop ese tipo de cosas en realidad fueron cambiando arco de precio y se fue diversificando el precio porque distintas fue su manera de ser producida entonces hay mucho que podemos hacer todavía para pensar en productos que puedan durar un largo tiempo y que puedan ser baratos eso es un límite de diseño he visto muchos problemas que tienen que ver con desarrollo voy a decir nosotros por ejemplo como tensión de diseño colaboramos por ejemplo con diseños para potabilización de agua rural o producción de agua en el contexto de zonas indígenas el diseño ahí no puede ser caro tampoco tenemos subvención tampoco podemos asumir que el estado va a pagar eso porque no lo hace en la situación actual entonces la pregunta es ¿cómo hacemos que esa solución pueda dar un agua de una calidad como la de una ciudad hacia agua potable barata baratísima y eso es o sea nos tenemos que quebrar la cabeza y fíjate que de esa tensión salen ideas que pueden terminar haciendo que podamos dar soluciones que son súper baratas y que son efectivas o sea dar la solución pueden durar mucho tiempo son un montón de deseos que de alguna manera podrían todavía tener que ver con algo barato voy a decir hay muchos hace tiempo no se han masificado todavía voy a poner un ejemplo que daban en el libro William McDonough y Michael Rangard que decía fíjate que hace mucho tiempo pensaban en voy a decir la industria de los colorantes llegó una empresa de producción de pigmentos para tela que lo que hacían era bueno teñir tela y la parte de sus pigmentaciones era muy 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 impactante en términos de contaminación de agua llegaron a preguntarle qué solución podían tener para esos residuos específicamente los colorantes que se iban al agua y estos personajes lo que hicieron fue tratar de preguntarle muchas veces son obsesivos con la función de las cosas qué quieres de tus telas en realidad porque en realidad muy profundamente tú quieres que esas telas tengan color ellos dijeron bueno sí y se podrá hacer eso sin un colorante la gente de la empresa se rió bueno no necesitamos colorear las telas después de darle muchas vueltas ellos llegaron con una solución que decía pero si tú quieres provocar color hay otras alternativas que no usan necesariamente un pigmento y fíjate que la naturaleza a veces te da esa información por ejemplo si tú te acercas si miras al microscopio la pluma de un pájaro te vas a encontrar que no hay pigmento incluso la de un loro o de pájaros tropicales que tienen muchos colores no hay pigmento no son rojos no son verdes lo que pasa es que yo los veo lo que pasa es que yo los veo rojos entonces lo que hacen es lo mismo que hace un prisma lo que hacen es difractar la luz en vez de hacer reflexión de luz algo toca una superficie roja pigmentada y me devuelve eso es reflejo reflexión la refracción descompone la luz y a lo mejor como prisma yo puedo incidir la luz eso se rompe en varias haces de luz de distinto que me da la sensación de color y yo lo veo rojo se rompe un haz de luz hicieron eso en las telas y hoy las telas pueden ser rojas o verdes o azules pero no hay pigmento eliminaron esa parte se acabó el problema del color hacia el río y la tela todavía tiene color y eso ellos también fueron imponiendo que no tuviese un costo enorme como yo trabajo los materiales hay muchos desarrollos materiales que al principio puede ser muy caro pero vamos que muchas personas tenemos hoy por ejemplo voy a hacer un ejemplo con los materiales el teflón de la cocina de la sartén fue desarrollado por la NASA para una misión espacial de un Apolo ese tipo de materiales están súper exclusivos para un abastecimiento energético de una nave espacial hoy está en la cocina a un costo que es razonable solo quiero decir que a propósito de los precios hay mucha dinámica porque tiene que ver con cómo la producimos qué estamos haciendo en una fábrica ahora para producir ese material se podrá ser de repente leyendo lo que decía los colorantes impresionante decir ya pero el pigmento es mucho más barato que el otro me pregunten cuánto tiempo falta para que eso otro que rompe las de luz y no tienen un pigmento sea masivo es un problema de diseño del procesor tiene mucho que ver con nuestra área cómo hacemos que eso sea barato yo plantearía la pregunta al revés cómo hacemos que eso que dura mucho más sea muy barato es eso posible a lo mejor para mis abuelos eso era impensado impagable imposible era como era de la NASA pero hoy está en el cocinario y eso tenemos que pensar que tiene una dinámica bien rápida en 10 años hay muchas cosas que van a ser mucho más barato hay una pregunta en el chat que dice respecto a lo que se ha avanzado en la ingeniería química ¿se han hecho grandes logros para el beneficio del medio ambiente? y aprovecha también ¿es cierto que la ingeniería química es altamente demandada en los países desarrollados? sí parto por lo último yo tenía la oportunidad de trabajar un tiempo en Portugal y en Estados Unidos particularmente creo que era el caso de Estados Unidos y también lo que tenían en contacto con otros países en Francia Europa Alemania sobre todo fíjense que decían un ranking de las carreras que tenían más demanda bueno en zonas que son intensas energéticamente por ejemplo hay zonas geográficas Alemania por ejemplo tiene una industria de automotriz muy importante hay mucha demanda por ingenieros y ingenieros mecanicos en Estados Unidos hay mejor desarrollo de petróleo incluso ingeniería ligada al petróleo yo diría que la segunda ingeniería que tiene más demanda en respectivos lugares es la ingeniería química más que la civil no digo en términos estructurales por ejemplo hacen mucho más producciones de cosas y eso va deteniéndose con las respectivas zonas geográficas y lo otro que pasa es que esta forma de pensar en términos de proceso es muy ágil con otras actividades yo diría que la ingeniería química es muy flexible muy flexible se pueden hacer especialistas en distintas cosas y eso rinde visto esos rangos mundiales en la ingeniería química yo diría que en casi todos esos países del fondo del segmento desarrollado está al menos en las ingenierías que top 5 demanda de laboral como especialidad eso lo he visto muchas veces lo otro que quería decir era me preguntaba por grandes logros de la ingeniería química o aportes en términos ambientales mira yo diría hay como grandes símbolos es que yo pienso en términos ambientales como incluso en términos civiles uno siempre se acuerda del ingeniero o la ingeniera cuando se cae el puente cuando se cae el edificio realmente esos nombres van a estar en la prensa nadie se acuerda mucho de cuando el edificio se mantiene o cuando el puente funcione no es muy visible nuestra actividad ambiental pero fíjense que es o sea yo he conocido discusiones internas en empresas que han evitado o han desarmado ciertas tensiones ambientales que han existido yo diría que eso es un aporte silencioso y muy generoso muy valiente también porque no está hecho para ser mediatizado yo diría que los principales aportes en términos ambientales también tienen que ver con el desarrollo del ministerio del medioambiente por ejemplo el conjunto de ingenieros químicos que trabajan en ese ministerio que partió en CONAMA no solamente de ingenieros químicos pero hay muchas personas de nuestra disciplina trabajando ahí hay muchas personas de otras disciplinas por cierto pero el desarrollo de eso en Chile tuvo que ver con profesionales de nuestra área también no es que estemos solamente en la industria me pregunto qué velocidad tenían las cosas antes para empezar a hacerse ambientalmente responsables versus ahora yo diría que ahora hay más creo que hay varias creo que personas que también son yo creo que hay un aporte que tiene que ver con la institucionalización de las cosas es decir ya que entendemos cómo funciona la industria y la producción cómo vamos a regular todo esto para que pueda seguir existiendo pero porque hay una tensión de cambio y todo eso no tiene que ver solamente con abogados yo diría que el aporte más importante tiene que ver con la formación y la institucionalización de esos campos yo diría que ese es el aporte más importante y en los procesos yo diría que en cada rincón ha habido aporte yo creo todavía el DEBA en Ginequímica yo creo que todavía está conseguida todavía está en esa potencialidad de cambio porque tenemos mucho que ver con el problema todavía y por lo tanto potencialmente con la solución así que yo veo que eso está cambiando entonces yo veo más aportes en el futuro respecto al hecho concreto de que las zonas de sacrificio no existan de que haya en fondo producciones que sean menos agresivas es súper violenta la industria productiva y eso podría ser distinto yo veo más potencial de cambio en el futuro en realidad me da como un dolor enorme pero en honor al tiempo nos quedan algunas preguntas de los estudiantes pero en honor al tiempo y a los compromisos que hemos hecho ¿hay que hacerle una pregunta más? o sea yo creo que alcanzamos una una ya Cristian Astete a la siguiente a la siguiente ya me desconecto pero ya Cristian Astete último en preguntar hola a mí me gustaría preguntar el tema de si cabe la posibilidad de pensar que tal vez el tema del desarrollo está en un segundo plano en cuanto al tema de de cómo se recuperan los materiales y todo esto ya que por ejemplo como ocurrió con la ampolleta muchos habían desarrollado ampolletas que duraban miles de horas y en algún momento hubo una convención en que se dijo que se debían reducir hasta ahora para que la gente comprara más cabe la posibilidad de que esto sea más un tema político que un tema de desarrollo tecnológico es posible yo creo que es posible es cada vez más difícil pero es posible lo que quiero decir lo que dice sí ocurre yo creo que tiene más que ver con estos vínculos entre poder económico y Estado creo que ocurre en distintos lugares en mundo aquí por cierto y por lo tanto sí hay de lo que dices ahora mientras más tiempo pasa yo veo con cierta claridad también que nos volvemos una sociedad más transparente siguiendo la línea de otras sociedades del mundo voy a decir que ahora en el fondo la denuncia está un celular de distancia las malas prácticas se ven mucho más que antes no es que ahora haya muchas más malas prácticas yo creo que antes también solo que silencio y eso podía quedar en silencio durante un tiempo largo entonces el amigo del amigo y que tal etcétera podían hablar y nadie se enteraba y las cosas ocurrían de tal o cual manera ahora yo diría que es cada vez más difícil eso entonces tendo a sospechar no tengo pruebas pero planteo que gracias al uso de la tecnología y a la masificación de esto que puede ser como el reporteo de ciudadanos o ciudadanas es más difícil que las personas en las plantas o en las tomadas de decisiones se queden en silencio respecto a cosas que ven como malas prácticas en consecuencia veo que hay mucho que hacer efectivamente en el diseño yo creo que ahí está en realidad la deuda porque el otro está bajando solo ese espacio en el que compramos algo para dejarlo guardado en un cajón y que no se desarrolle por razones económicas todavía se toman decisiones así pero yo diría que pasa cada vez menos por aquello que es la atención hacia también la buena idea de la innovación hay ciertas cosas que van desapareciendo porque quedan obsoletas y entonces la pulsión por hacer cosas nuevas es mayor ahora también y el conocimiento es bastante más abierto yo creo que eso evita que podamos tener estos tapones como para que haya tecnologías que no se ocupan yo diría que eso es más difícil bien te agradezco Felipe enormemente tu disponibilidad tus palabras tu charla que estuvo muy entretenida esperamos poder contar contigo nuevamente en alguna otra instancia así que muchas gracias te damos la libertad para para partir en el fondo y me gustaría comentar recordarles que hay una hay un una encuesta de satisfacción asociada que les pedimos a todos los participantes que completen y paso a comentarles que nuestro siguiente expositor va a ser presentado por Rocío Santander quien es presidenta del colegio chileno de químicos y que nos brindará unas breves palabras en torno a esta asociación y su vinculación con la ingeniería química así es que te cedo la palabra a Rocío gracias Gabriela buenos días a todas y a todos a los profesores del OTEM a estudiantes estudiantes para nosotros como colegio chileno de químicos es un gran honor participar en este tipo de instancias sobre todo en el día del ingeniero químico sobre todo como una carrera hermana a la nuestra ya que nuestro lenguaje común es la química entonces y en muchas ocasiones tanto en instancias de industria como en instancias de investigación trabajamos en colaboración muchas veces también como colegio nosotros tenemos una labor con el tema de vinculación con el medio sobre todo porque mucha gente no tiende a no entender mucho lo que hace un químico muchas veces los químicos nos preguntan ¿químico qué? ingeniero farmacéutico y es como químico solo y es bastante complejo explicarle de repente un poco la sociedad pero eso también tiene que ver con la vinculación que nosotros tenemos con distintas carreras y eso es lo que estamos un poco abriéndonos un poco al público para que nos conozca también sobre todo como la carrera de química e ingeniería química son bastante relevantes dentro de la de la sociedad y en la industria también para nosotros es bastante bueno el tema de cambiar el concepto de lo que significa química porque muchas veces química piensa en el tiro que es algo que daña el medio ambiente y no necesariamente nosotros también tenemos la labor de hacer procesos que sean amigables por eso voy a presentar a José Manuel Evia que es nuestro asociado él es químico de la universidad de chile diplomado en administración de operación y gestión ambiental de la potificio universidad católica es colegiado hace un buen tiempo en nuestro colegio y además trabaja en codelpa una con una amplia experiencia en el desarrollo de y fabricación de productos así que ahí le cedo la palabra a José para que nos cuente sobre el tema del medio ambiente y sustentabilidad hola buenos días muchas gracias a la comunidad de la UTEM por la invitación quiero compartir pantalla se ve bien ahí si se ve bien bien bueno buenos días me presento José Evia de codelpa y también represento al colegio chileno de químico como dijo Rocío y también voy a hablar de Azequín que es la asociación de industriales químicos de Chile codelpa es codelpa cífico reconocido por las marcas Cerecita cipas cipas soquina chiscorofín yotun y pirmor presente todo lo que es la actividad de protección y devoración de materiales para nosotros todos nosotros estamos venidos acá obviamente por el tema de la química la química es fundamental desde el inicio del origen y está presente la primera aparición del fuego digamos que fue posible gracias al oxígeno siempre presente en todo el elemento en el paso de la humanidad las aleaciones la alquimia cómo no recordarla algunas cosas en egipcio la cultura china la pólvora siempre presente en toda nuestra actividad de la química desarrollando procesos desarrollando productos que aporten obviamente al bienestar es así también como llegamos al avance de la química a todo lo que es la revolución industrial obviamente obtuviendo muchos productos en beneficio para todos y dando el paso en la luna que también como mencionaban con productos que también hasta el día de hoy son cotidianos para nosotros y eso sí como la química está presente en la construcción en salud en la agricultura en la minería en todo lo que son sistemas marinos o sea está presente en toda nuestra vida en todo nuestro quehacer desde que nos levantamos cada día vemos a la química con muchos productos muchos servicios y que nos ha dado mucho bienestar al ser humano hay que sentirse orgulloso de la química entonces pero ese uso digamos de recursos a través de la humanidad del petróleo maderero o de los procesos digamos ha generado algunos casos problemas de contaminación y el consumo de recursos naturales ha generado también ese impacto que lo vemos mucho diario y también es bueno digamos que las comunidades como ustedes como los profesionales estemos preocupados por el medio ambiente y lo vemos día a día tal como lo mencionaban hay un interés y una preocupación por el medio ambiente eso ha fijado a muchos acuerdos y leyes ambientales y que son vigentes hasta el día de hoy y han sido un gran aporte uno de los casos digamos que han sido también emblemáticos como la ingeniería y la química la modificación logró corregir algunos temas si se acordarán algunos el tema del freón que pudo reemplazar el amoníaco y otros gases para el tema de los refrigeradores por la contaminación a su vez también provocó un problema en todo lo que es la capa de ozono otro tema a recordar también el uso del tetraetilo de plomo en la gasolina para evitar las tonaciones también genera un impacto ambiental el uso de la gasolina con plomo o el uso de biocida y plaguicida que gracias al convenio de Rotterdam desde el año 98 que entró en vigencia en el 2004 está eliminando algunos plaguicidas que son nocivos para la salud y el medio ambiente o sea tenemos la posibilidad y se han hecho correcciones de elementos que en su momento fueron o cumplieron la necesidad pero tuvieron que adecuarse a nuevas reglamentaciones ambientales en beneficio de la humanidad cuando hablamos de medio ambiente la ley chilena 19.300 nos define como el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física química biológica sociocultural y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural y que rigen y condicionan la existencia y desarrollo de la vida Albert Einstein lo catalogaba como el medio ambiente es todo lo que no soy yo preocupado entonces por todo este tema y la agenda química y mucha regulación a nivel mundial es que han estado en constante preocupación y determinación han hecho aportes significativos que han contribuido al mejoramiento del medio ambiente es así como los protocolos de Montreal por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el tema del ozono el convenio de Basilea para todo lo que son desechos de productos químicos o protocolos de Kioto para el tema de gas invernadero Rotterdam para todo lo que es plaguicida o el convenio de Estocolmo para todo lo que son los compuestos y los de tipo orgánico persistente han hecho han hecho muchos convenios que han aportado al mejoramiento es así que aparece el tema de desarrollo sostenible en el año 87 en un informe que alertaba las consecuencias medioambientales negativas para el desarrollo económico es así como llegamos a la cumbre de Río en el año 2012 donde se proponen objetivos de desarrollo sostenible que son 17 objetivos entre ellos los más significativos el fin de la pobreza el salud y bienestar o la producción y consumo responsables de una acción por el clima que cumpla el bienestar para la humanidad y define con la sostenibilidad como el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico el cuidado del medioambiente y el bienestar social es así en donde nosotros como profesionales del área química el rol del ingenio químico es interactuar y controlar y participar en todo lo que es el diseño y el control de los productos es decir diseñar productos que cumplen una función sin impactar el medioambiente de diseñar procesos procesos que sean más eficientes procesos que no contaminen de ver el tema de las instalaciones de una planta que la planta tenga la seguridad tenga las condiciones áreas para operar sin impactar al medioambiente y a la comunidad que la operación sea una operación segura y que los controles legalidad nos permitan entregar productos o servicios a la comunidad de una excelencia y de un menor impacto y también el tema de envase recordemos que en toda en vigencia el tema de la ley red entonces estamos cumpliendo y debemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible vemos entonces que la industria química nos aporta un desarrollo nos aporta una innovación y un bienestar pero debemos ser súper conscientes de que debemos cuidar los procesos debemos manejar los productos químicos de manera responsable y es ahí donde la industria química responsable con el medioambiente ha participado desde siempre en nuestro país hablo en nombre de ASICIM que es la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile que desde el año 1956 está aportando al desarrollo de la industria química ASICIM agruva empresas del sector industrial y está adscrito a la sociedad de fomento fabril SOFOFA además es miembro del Consejo Internacional de Asociaciones Químicas y además de la Asociación de Industriales Químicos y Petroquímicos de Latinoamérica ASICIM con más de 125 empresas socias que son productores que son algunos prestadores de servicios o representantes con sus distintas empresas en el rubro termoplástico tratamientos de agua plásticos recubrimientos polímeros servicios está presente cada día en nuestras actividades y preocupada además de promover el programa de Responsiliceir que es un compromiso voluntario de la industria química mundial para promover la mejora continua y la excelencia en el desempeño en las áreas de salud ocupacional protección ambiental y seguridad industrial y protección de las instalaciones porque es importante porque cuando hablamos de la industria química o de las químicas siempre pensamos en lo peligroso que es una actividad como esta algunos recordarán hace poco tiempo el desastre que hubo con el trato de amonio en Beirut o el desastre nuclear de Fukushima o los riesgos presentes cuando hablan de una alerta química o un desastre químico ¿cierto? es algo que siempre está en constante riesgo hay así a través de la historia muchos eventos pero quiero detenerme en uno que impactó a la comunidad y el mundial que es el desastre de Bopal lo pueden buscar ustedes después con carna y ver el video y el origen de este tema que fue justamente una falla en el control de los procesos de la planta que fabricaba productos que ocupaban como plaguicida y ocurrió por una falta de control de proceso y permitió la fuga de disocionato de metilo impactando y generando sobre 10.000 muertes y más de 500.000 envenenados también ha habido otros desastres químicos incendios explosión de fuga de gas liguada en plantas de almacenamiento de petróleos mexicanos y a lo largo de la historia han habido otros más impactantes pero estos desastres hicieron que la comunidad de la industria química y la comunidad se preocupara por estos temas organizándose y generando instancias de control instancias de prevención para que la química sea lo que todos nosotros queremos que sea un aporte al bienestar de la humanidad es así como en el año 84 en Canadá y se difundió rápidamente por el mundo el programa de conducta responsable o responsilique actualmente hay más de 65 países que a ir en este compromiso reside la International Council de Chemical Association y está implementada en Chile por ASICIM del año 94 es decir nuestra asociación de industriales químicos de Chile desde el año 94 está impulsando la preocupación por la seguridad y el control ambiente de las personas es una iniciativa voluntaria de la industria química y se compromete en optimizar los procesos de producción manejo distribución transporte y uso para obtener las mejores condiciones de salud seguridad y la más adecuada protección medioambiental y los bienes del ¿cómo ha evolucionado el responsilique en Chile? bueno desde el año 85 que nace en Canadá y se difunde en Chile a través del año 1994 se implementa y en el año 2002 se inicia el proceso de verificación de verificación de conducta responsable o responsiliqueir en Chile en el año 2006 se convierte en sistema de gestión en 2009 toma como consigna nuestro compromiso con la sustentabilidad y en el año 2015 se informa que todo el tema de los logos o el sello será para las empresas verificadas y ya del año 2017 el 100% de las empresas socias deberán estar verificadas para el año 2022 es decir una empresa que está verificada por el programa de responsiliqueir es una empresa preocupada por el medioambiente preocupada por la seguridad de los procesos y de las personas el programa es un sistema de gestión integrado que abarca la ISO 9000 la ISO 14001 del ambiente el sistema de seguridad 18001 y la ISO 26000 es decir integramos todo el sistema de gestión en un sistema integrado para que permitiendo la mejora continua es decir identificando los peligros de la industria identificando los requisitos legales definiendo indicadores objetivos y metas implementamos un programa de trabajo de entrenamiento para que las personas sepan lo que tienen que hacer documentar las mejoras hacer un control de las operaciones de la industria química con los ingenieros químicos verificar estos procesos monitoreo revisión registros realizar auditorías revisar y obviamente empezar a hacer las mejoras redefinir metas volver a planificar eso es lo que está haciendo la industria química eso es lo que tiene que hacer el ingeniero químico en cada uno de los procesos y todo este programa se basa en seis principios globales el primer principio como ingeniero químico debo identificar los riesgos asociados con la actividad debo hacer un control operacional y una gestión ambiental como segundo principio debo usar eficientemente los recursos naturales y minimizar los residuos en cada planta en cada proceso debo preocuparme por el impacto que tengo de las emisiones aéreas haciendo correcciones ya sea lo expluente emisión negaciosa pero igual por los residuos usar eficientemente la energía que uso de mi energía para mi proceso sea más eficiente el uso responsable del agua en cada proceso como tercer principio que la comunicación tanto interna como externa sea transparente que mi proceso que mi industria que mi proyecto de desarrollo de ingeniería química sea transparente con la comunidad el cuarto principio es escuchar involucrar y trabajar con la comunidad para comprender y considerar la preocupación expectativa como ingeniero químico a todos nos preocupa el instalar una planta en un lugar que provoque el menos impacto por lo cual con mi comunidad debo reunirme para plantearle que mi empresa que mi industria que mi proceso que estoy desarrollando que estoy diseñando va a tener el menos impacto ambiental ¿cómo lo voy a minimizar? ¿cómo voy a estar coordinado con ello ante eventual crisis que pudiera suceder? el quinto principio global del programa de Responsile Care es de la cooperación con los gobiernos y organizaciones ya sea con la comunidad municipalidades gobiernos regionales la legislación y el cumplimiento legal de la normativa y el sexto principio global es proporcionar la ayuda y el consejo a todos aquellos que utilizan y manejan los productos químicos a lo largo de la cadena del valor del producto es decir como ingeniero químico me tengo que preocupar también de que mi proceso entre a las personas capacitar en el uso correcto que la gestión de transporte de esto sea eficiente que la gestión de contratistas y proveedores y junto con la gestión de venta eso es lo que ASICIN como asociación gremial de industriales químicos y que los invito a que lo puedan conocer a través de su página o escribir un correo es lo que promueve en la industria química en Chile el programa de Responsile Care preocupado por el medio ambiente la seguridad de las personas y los procesos también como colegio chileno de químicos estamos en la promoción la formación el perfeccionamiento la racionalización el desarrollo y la proyección del ejercicio y la proyección química estamos contribuyendo a la enseñanza de la química a todo nivel educacional estamos asesorando a la sociedad frente a la contingencia nacional y en materia relacionada con la ejercicio de la profesión nuestra misión como colegio chileno de químicos es promover la formación el perfeccionamiento y obviamente con la visión de que estemos todos unidos los químicos en Chile para otorgar el bienestar de los procesos y productos a la comunidad nuestro directorio con Rocío como presidenta que la acaban de escuchar con Camila Cip secretaria Estela Pérez tesorera Nelia Araya directora Jennifer Rodríguez directora y Cristian Vega director estamos siempre en reuniones y conversaciones gubernamentales y regionales para justamente promover el desempeño y también de los colegios profesionales en Chile para el bienestar de la comunidad y además de difundir las buenas prácticas el uso de los productos químicos especialmente en tiempos de pandemia por la seguridad que este es un tema de campaña que ha sido en tiempos de pandemia del uso correcto de todo lo que son las mezclas de cloro o amoníaco y que sean obviamente por el tema de la seguridad también como colección de químicos los invitamos a participar en muchas de nuestras mesas de trabajo como comité de regulación nacional comité de oportunidades laborales comité de vinculación con la empresa comité de difusión comité de sustentabilidad comité de capacitación y vinculación con la academia dejo también los contactos para que también los que tienen interesado en participar sean asociados y participen en nuestro trabajo es importante el desarrollo de la industria química en Chile eso sí entonces como químico de Codelpa que también es empresa socia de Asiquín y preocupada también por el impacto ambiental que es un tema que yo creo que a toda la comunidad actualmente a todos como futuros profesionales nos importa y nos debe importar el que hacemos el día a día y que bueno que iniciativas como esta de decir el rol dirigido de químico yo hoy día soy un estudiante y mañana voy a estar a cargo de una planta a cargo de un proceso o diseñando un proceso ¿qué tengo que hacer para que mis acciones sean un reflejo digamos de los sueños de hoy? porque todos queremos un mejor un bienestar y un mejor futuro el día de mañana pero esas acciones hay que concretarlas y eso sí que como ingeniero químico debo preocuparme debo cumplir los compromisos de conducta responsable en la salud y seguridad de los colaboradores en la protección de las instalaciones en el transporte en prevenir la contaminación es que el diseño de mi producto cumpla de inicio a fin los requerimientos ambientales en que yo diseño una seguridad de los procesos y buenas relaciones con la comunidad bueno nosotros como empresa como Codelpa Cerecita que además de proteger los materiales para darle una mayor vida útil y obviamente tanto en la parte industrial marina automotriz que además damos vida damos color con la pintura que la pintura la industria de la pintura para que solamente un paréntesis mueve miles de materias primas y mueve cientos de empresas asociadas de la industria química con muchos diseños de proyectos de diseño y de ingeniería en que sus procesos que son preparar las materias primas mezclarlas las tapas de control de calidad hasta envasado y entrega final cada uno de los procesos debe ser eficientemente preocupado por el medio ambiente y la comunidad es así como nosotros en cada una de estas instalaciones contamos con sistemas de seguridad protección nos preocupamos de las personas en capacitar los procesos que sean procesos seguros y que tengan el menor impacto al medio ambiente hay toda una ingeniería de procesos y los invito a ustedes los futuros profesionales a conocer la industria de la pintura y a aportar seguir aportando en el mejoramiento de estos procesos que sean eficientes y seguros en nuestras prácticas además de reducir reciclar y reutilizar cada una de las etapas del proceso generando el menor impacto ambiental formular también tecnologías pensadas para el hogar es así como una de estas tecnologías desarrolladas es la tecnología biotech tecnología que además de proteger de hongos algas y bacterias en espacios interiores y exteriores además tiene protección contra virus inactivando la superficie tecnologías de biotech tecnologías justamente para el bienestar de las personas o también otra tecnología y también desarrollada acá en Chile desarrollada en plantas con hidroquímicos es justamente la línea de productos sustentables una línea de productos de la línea Aquatec que son productos que tienen bajo olor que son productos solubles en agua y tiene una baja contenido de compuestos órganos volátiles llamados VOC los compuestos órganos volátiles son los que al ser emitidos a la atmósfera además de generar olores molestos son los que también pueden interaccionar con la atmósfera entonces estamos fabricando productos con bajo contenido de estos compuestos somos una empresa de puertas abiertas preocupados por la seguridad los procesos y también los invitamos desde ya a quienes quieran conocernos visitar nuestras plantas instalaciones conocer el laboratorio conocer un poco más de las pinturas y dentro de ello destaco la línea Aquatec como les decía surgió de una necesidad de desarrollar una tecnología con ingenio químico como desarrollar un proceso de un producto que tenga el menor impacto ambiental que ocupe tecnologías más eficientes y fue así como desarrolló esta tecnología de Aquatec que es una resina que es envase agua con las propiedades pero sin tener que usar solventes para proteger distintos materiales o madera o acero o estructuras metálicas y dentro de ello nuestros compromisos con Codelpa son justamente el tema de la producción limpia a través de los acuerdos de producción limpia es decir cooperar para el mejor bienestar de la comunidad quiero dejar una frase de Humberto Maturana que decía que la posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar a soltar la certidumbre de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está por eso además de dar las gracias a ustedes a la comunidad de Tauten quiero invitarles a como futuros profesionales sigan aportando con esas ganas con ese desafío de hacer cada vez una industria más segura de trabajar por la química para que sea un beneficio para todos en nombre del Colegio Chino de Químicos de ASIKIN con su programa de Responsility Care y de Codelpa doy las gracias dejo mi correo para los que me quieran inscribir encantado de atenderlos jerevia arroba codelpa punto cl muchas gracias muchas gracias José por su por su presentación me parece que son aspectos que que le agradezco que que refuerce porque son aspectos que también nosotros como profesores de la carrera tratamos de inculcar a nuestros estudiantes qué importante la parte que tiene que ver también con la gestión del proceso del proyecto que que todo se realice de buena forma no sé si los estudiantes quieran hacer alguna consulta pero yo perdóneme pero no puedo evitar hacer la consulta durante el próximo semestre vamos a tener algunos estudiantes que van a estar en búsqueda de práctica práctica profesional y y dada esta estas brazos abiertos que usted nos presenta me gustaría saber cómo cómo podemos hacer para postular estas prácticas profesionales bueno constantemente siempre hay grupos de prácticas tanto para laboratorio como para planta entonces lo podemos coordinar de hecho otras veces yo tengo muy buenos recuerdos de la comunidad UTEM hace muchos años atrás yo participaba en unos cursos de proceso en la UTEM y químicos e ingenieros químicos hicieron práctica en nuestras plantas algunos también estuvieron trabajando en nuestra instalación así que siempre está las puertas abiertas para seguir trabajando ya muchas gracias le doy la palabra a Luis Lascano que tiene una duda aló ¿se escucha? sí hola Luis buenos días buenos días quería preguntar que no me quedó muy claro la empresa de o sea más bien lo que nos estaba hablando en un inicio es como una empresa o es una empresa que se encarga de como que se lleven a cabo bien los proyectos en otras empresas no sé si me explico qué bueno que lo mencionas porque quiero destacarlo yo hablo en nombre de SIKIN que es la Asociación de Industriales Químicos de Chile que agrupa a muchas empresas fabricantes proveedores de servicios y ello dentro de la preocupación y el contexto nacional además del desarrollo de la química está preocupada constantemente del programa que ellos lo implementaron en Chile que es el programa de Responsibility Care ese programa justamente verifica aquellas empresas socias como dentro de este ámbito de preocupadas y verificadas en lo que es la gestión ambiental en la seguridad de la comunidad en todo lo que son los procesos y el uso suficiente de los recursos humanos eso es lo que se hace a SIKIN a nivel nacional no sé si quedó clara la sí muchas gracias y de hecho SIKIN sigue promoviendo digamos justamente las buenas prácticas de la industria química porque como lo mencioné también en las láminas lo que nosotros no queremos es que como industria química genere un impacto lo que nosotros queremos como profesionales del área química es lograr un desarrollo y un bienestar para toda la humanidad eso es lo que nosotros queremos aportar con la química que sea lo que tiene que ser aporta un desarrollo y un bienestar muchas gracias Maximiliano Cimes también tiene una una consulta hola Maximiliano hola buenos días siendo ustedes a SIKIN tengo la duda si es que por ejemplo FAMAC es como una empresa gubernamental podríamos decir ¿está asociada a SIKIN o no? porque por lo que tengo entendido ellos trabajan con mucho químico a ver reitero yo hablo el nombre de SIKIN para ser socio de SIKIN hay que ¿cómo se llama? son las empresas son las empresas las que se asocian a SIKIN pero es la sociedad de industrial químicos y que obviamente es una asociación voluntaria una asociación gremial ¿entiendes? ahora la idea que obviamente tal como lo mencionas que más empresas se suman a estas prácticas y también la invitación a que ustedes el día de mañana si son digamos participan en empresas inviten a sus empresas a que sean socios para que implementaran estos programas contra responsables no tengo claro el dato no puedo consultar de lo que tiene FAMAE como empresa gubernamental porque como la asociación gremial es para empresas y no para instituciones pero lo puedo preguntar y te lo te lo confirmo ok si era para saber que tenían porque al fin y al cabo yo pensaba que también tenía que ir conectado pero es más empresa obviamente lo que hace ASIKIN y que toma como práctica digamos de la asociación internacional de asociaciones químicas es justamente eso que sus socios se preocupen digamos de las instalaciones en sus plantas o en sus industrias aprovecho de recordarles que está la encuesta de satisfacción Maximiliano ahí da dedito para arriba muchas gracias por la respuesta no sé si los estudiantes tienen alguna otra duda o alguno de los asistentes tiene alguna otra duda yo más que nada es volver a retirar la invitación a todos ustedes como profesionales es que con sus acciones el día de mañana van a ser un mejor futuro de obviamente la humanidad en que cada vez que ustedes diseñen un proceso diseñen una planta o diseñen obviamente un producto piensen en el mejor impacto ambiental con la seguridad de las personas y obviamente el respeto al medio ambiente creo que Luis tiene otra pregunta vamos sí muchas gracias uno como ingeniero químico ya estando en el ámbito laboral su función es desarrollar como los proyectos de la manera más óptima y que causen el menor impacto al medio ambiente o se tiene que regir bajo la los fines que tiene esa empresa a ver como profesional digamos tú tienes obviamente primero cumplir un proceso que sea eficiente y tal como lo mencionaba ese proceso puede ser eficiente obviamente con el menor impacto ambiental y eso es lo que nosotros también como colegio chileno de químicos estamos promoviendo y eso es lo que también está promoviendo el asiquín el cumplimiento legal y las buenas prácticas entonces como futuro profesional cada una de las acciones tiene que cumplir obviamente lo que es la productividad lo que es la eficiencia pero también acorde con el cumplimiento legal acorde con las buenas prácticas uno de los desastres que ha ocurrido obviamente la industria química es que ocurren porque obviamente no hubo una preocupación en el proceso hubo una falta de mantención o una falla en el diseño que provocó una tragedia a mí me gustaría aprovechar de hacer una pregunta considerando que tenemos a alguien que trabaja en la industria y es que yo me imagino como estudiantes está esta confusión de los químicos industriales y los ingenieros químicos y a mí me gustaría saber cómo en el ambiente laboral pueden cotrabajar estas dos áreas cómo cómo se da esa sinergia en el mundo laboral bueno uno siempre en la industria y también en la academia uno tiene que hacer equipos de trabajo y los equipos de trabajo a mí nuestras áreas son tan diversos que uno puede estar con con un constructor con un arquitecto con un ingeniero y obviamente ese ingeniero químico va a tener mucha obviamente mayor ventaja de formar estos equipos de trabajo el ingeniero químico es una persona que tiene las competencias tanto académicas como de de formar los equipos de trabajo y poder comunicarse para un buen resultado de un proyecto y este proyecto no solamente significa estar en la planta sino significa también poder estar en un laboratorio poder también estar diseñando digamos un proyecto justamente con el lenguaje de la química lo más importante siempre es saber hacer un equipo de trabajo y tal vez quisiera volver a destacar unas cosas que a lo mejor de alguna manera han consultado y que a la duda obviamente las acciones de cada uno en el ámbito profesional son las que generan el día mañana el impacto por eso nuestras acciones tienen que ser siempre preocupadas con el respeto al medio ambiente y obviamente la industria por diferentes motivos tanto cumplimiento legal o buenas prácticas o interés propio de las personas que contribuyen a ello y por eso profesionales que tengan el interés de preocupación son los que tienen que aportar a la industria yo creo que hace mucho tiempo atrás quedó esa industria en que todos pensaban que era todo malo de hecho nuestra empresa es una de las líderes en preocuparse el tema de la sostenibilidad preocupada por el acuerdo de producción limpia y preocupada de desarrollar tecnología y tecnología hecha por ingenieros químicos y lo recalco hecha por ingenieros químicos acá en Chile o sea sin necesidad de ir afuera se desarrolló una tecnología de una resina que era base solvente hacer la base agua para que obviamente cuando esos productos se aplicaran tengan el menor impacto ambiental entonces es fundamental que estar en empresas que promueven estas prácticas y que obviamente sus profesionales son las que también las validan y tienen que aportar hacen que obviamente la industria química en Chile vaya cada día aportando más al bienestar del país un poco complementando lo que está diciendo José un poco con respecto al ejercicio ético de la profesión que es una de las cosas que nosotros como colegios profesionales nos preocupamos con respecto a eso por eso se les llama en el caso de ustedes a asociarse al colegio de ingenieros justamente porque hay un tema con respecto a la responsabilidad de hacer el ejercicio de la profesión uno en ese sentido también si bien puede estar lo que dice la empresa pero también hay un tema de que es la firma de cada uno lo que influye en algún proceso o en algunas responsabilidades legales con respecto a eso entonces eso es súper relevante tener conciencia que la ética profesional tiene que estar siempre presente y con respecto a lo que preguntaba Gabriela con respecto a la diferencia un poco entre el ingeniero químico y el químico muchas veces trabajan a la par justamente con lo que dice José con tratar de resolver un problema el químico más que nada en el laboratorio tratando de desarrollar el producto y el ingeniero químico llevándolo a la planta y muchas veces el químico por su formación tiene muchos más ramos de química sobre todo más fisicoquímica más orgánica más inorgánica que permiten resolver muchas veces problemas que están dentro de la planta que dentro del punto de vista de ingeniería no se pueden resolver y a veces que la solución está a través de la química entonces muchas veces se trabajan a la par justamente para tratar de resolver un problema que se genera en la empresa quisiera decir un ejemplo que también para destacarlo cuando ustedes abren los que han logrado pintar por ejemplo un esmalte sintético un barniz marino abren el tarro cierto que sienten ese clásico de la solvente cierto que molesta que incomoda y alguien decía no pero que los productos medioambientales son más caros bueno justamente la tecnología hecha en nuestra empresa por ingenieros químicos en el laboratorio y a través de redactores pilotos desarrolló una resina que en vez de ser la solvente finalmente usa agua y que obviamente tiene menor impacto ambiental y tiene las mismas propiedades del otro producto pero ahora yo puedo tranquilamente en mi hogar en espacios digamos habitacionales sin la molestia sin generar compuestos de los volátiles que impactan en el medioambiente entonces ahí hay una prueba de una empresa que está privada por el medioambiente hay una prueba de ingenieros y de químicos que trabajaron para desarrollar un producto y hay todo un tema que a nivel de mercado ambos productos tienen el mismo costo queda en manos de la comunidad o seleccionar cuál quieren usar ¿me entiendes? pero están los productos entonces si nosotros queremos un futuro mejor debemos desde ya y obviamente elegir estos productos y también en nuestras profesiones seguir aportando al desarrollo de esta tecnología y me gustaría acotar también que ese producto que tú mencionas que a mí me parece maravilloso porque me ha tocado pintar mi apartamento es más amigable con el medioambiente y también con los que estamos en la casa que me imagino no vamos a sufrir de dolor de cabeza exactamente quisiera darle la palabra a Gabriela Sarpi que tiene una consulta hola bueno primero muchas gracias por esta instancia mi duda es que si bien como ya en las dos charlas que hemos tenido hemos hablado acerca de la sustentabilidad a nosotros como futuros ingenieros nos toca el trabajo de diseñar tratamos de diseñar y hacer fuentes de energía eficientes que sean eficientemente sustentables pero a la hora de diseñar esto y a la hora de hacer estos equipos mi duda es que si la contaminación al realizar esta maquinaria es proporcional a su beneficio no sé si se entendió la duda tú dices digamos que el proyecto que hicimos el que hicimos en Cotelpa no 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 por ejemplo si bien los por ejemplo no sé el equipo de de un de un panel fotovoltaico tiene una contaminación asociada al realizar el el equipo entonces mi duda es si la la contaminación que es asociada para realizar el equipo es proporcional con el beneficio que uno obtiene porque si bien es sustentable también hay una contaminación involucrada en el proceso a ver obviamente en cada proceso que uno va diseñando siempre en alguna etapa va a generar algún residuo el tema está que hay que ir evaluando obviamente que ese residuo sea menor que el beneficio que está dando y y hay todo un tema también con los paneles solares porque si bien digamos aportan todo lo que es energía sustentable también hay todo un tema detrás de qué hacer con esos residuos el día mañana y es así como muchas otras prácticas que que lo nombré también digamos cuando se desarrollaron la tecnología con el con el freón digamos para justamente mirar un riego con el tema del amoníaco generaron también nuestro problema entonces ahí donde la ingeniería química tiene que adecuarse continuamente o sea cada paso que voy dando en un proyecto tengo que pensar el día mañana ahora obviamente eso lo tengo que volver a modificar y reasignar para que después tenga menor impacto está también en cuanto a energía sustentable está el tema de la energía eólica también hay muchos usos de energía que están actualmente tanto más sustentables pero es todo un tema lo que menciona sí muchas gracias y tengo otra duda que salió en el chat tengo una duda estadística dentro del rubro estamos aprovechando que tenemos a alguien que trabaja en la industria cuál es el porcentaje de mujeres que lideran empresas o grandes directorios en la actualidad qué tan igualitario es actualmente el mercado laboral dentro de uno de los indicadores de que ha dado a Zikini preso la invitación para que conozcan los indicadores está el tema de participación de mujeres y obviamente cada día las empresas las empresas que están inscritas en este programa y participan tienen más mujeres en su cargo directivo de hecho como dato en Codelpa hay mujeres que están ocupando muchas gerencias corporativas mujeres que son jefas de laboratorio o sea más allá del tema digamos de la participación femenina o masculina es que ahí obviamente en base a la a la experiencia al aporte que hace la solución de cada uno es la asignación de los cargos una gran cantidad de jefas de laboratorio de nuestras plantas son mujeres de hecho el gerente técnico de nuestra área corporativa en Codelpa es mujeres y yo aprovecho de tomarme un poquito de esta pregunta de de Francisca Caballero que tiene que ver con quizás un mito no lo sé que la la industria química es muy machista seguimos en ese mundo tan machista donde donde las mujeres les cuesta ingresar a la industria química en distintos rubros o ya estamos porque claramente sabemos que en cargos más altos pueden llegar mujeres pero que pasa también en como en la plana media por decirlo así reitero que obviamente la industria en general los distintos sectores que hay en la economía del país tanto comercial construcción industrial o químico son muy diversos ya hablo el nombre de lo que es la industria química y dentro de eso las empresas socias de Sikin que son preocupadas que empresas que de siempre han estado el tema de la de la eficiencia del tema de los recursos y las personas son justamente que para ellos es normal el tener un jefe que sea mujer es normal ver una mujer ingeniera a cargo de una planta para nosotros es normal digamos que una mujer ocupe un cargo directivo como la gerencia corporativa entonces para nosotros es cotidiano tal vez a lo mejor si uno se va a otra empresa de otro sector o empresa a lo mejor más pequeña o otro tipo de empresa a lo mejor eso sigue siendo machista pero con esto quiero destacar que obviamente todo va en el mérito y de hecho el mío personal obviamente que entré a la empresa como químico en la parte de los ayudantes de laboratorio llegué a ocupar cargo gerente de planta y es así también como muchas mujeres también trabajando en la parte de ayudantes técnicos del laboratorio han llegado a ocupar jefatura de los otros no sé todo va en el tema de los méritos de cada uno y ahí también lo mismo a los profesionales de la de química cada día es una experiencia nueva y obviamente para conocer bien un proceso hay que partir siempre con humildades del inicio en cada planta si yo quiero conocer y quiero llegar a liderar una planta debo conocer del inicio cada uno de los procesos perfecto me quedo o sea claramente no sé yo transmitiría el mensaje chicas estas empresas ojalá les toque trabajar en empresas que estén asociadas cierto y que en el fondo en la página para dudas de muchos están justamente el detalle de todas las empresas asociadas en Chile y que obviamente siempre se espera que más empresas se asocian y adopten las prácticas de buena del programa de buenas prácticas de la industria que además es uno de los objetivos de desarrollo sostenible la equidad de género no sé si quieren dar algunas palabras al cierre yo estoy sumamente agradecida de tenerlos en esta actividad que me toca liderar siendo jefa de carrera y estoy muy agradecida por vuestras disponibilidades por la asistencia que hemos tenido porque también siento que nos entregaron un contenido rico y que fue recibido como tal por nuestros estudiantes aprovecho de pasar el dato tenemos una encuesta de satisfacción por favor respondanla antes de que termine la actividad yo finalmente nuevamente agradecer a la comunidad UTEN e invitarlos aquí como futuros profesionales se cuestionen día a día y se focalicen obviamente en ser el mejor aporte a los diseños de productos de procesos el día de mañana si queremos un futuro mejor tenemos nosotros nuestras manos en la posibilidad de hacerlo cambiando y trabajando justamente en esos procesos un poco sumándome a las palabras de José un poco hablo desde el punto de vista de lo que significa estar asociado en un colegio profesional es justamente al ser profesionales actuar como tales y sobre todo tomar en cuenta que dentro de la sociedad somos privilegiados al tener un título profesional y eso hay que devolver un poco la mano a la sociedad y eso significa velar por tener una sociedad mejor y a su vez ir educando a la población porque justamente hay cosas que contribuyen a la contaminación en las casas y uno tiene que también aportar en ese sentido porque muchas veces las mamás son medias porfeadas lo digo con experiencia propia porque mi mamá muchas veces no me cree cuando le digo diciendo que soy doctora en química pero no hay caso porque hay que ir cambiando las cosas de a poco y en ese sentido hay que mostrarle una de las campañas que nosotros hicimos mucho que la gente por ejemplo tiene el concepto de que limpiar el baño con cloro tiene que ser ultra puro y tiene más o menos casi se están intoxicando con cloro y con respecto a la pandemia nos llegaron muchos casos de intoxicación y información con respecto a eso y justamente es tomar eso y educar a la población de que la química no es mala pero hay que tener cuidado no todo es una planta grande hay que tener cuidado en las plantas grandes los procesos sino también en la casa y uno tiene que ir educando tanto a la familia que es la química y que no es necesariamente algo peligroso de trabajar y eso es una responsabilidad que tenemos todos los profesionales que somos del área de la química así que en ese sentido yo los invito a que después que terminen la carrera se colegien en el colegio de ingenieros y a su vez también vayan trabajando en conjunto con nosotros también como colegio profesional para justamente ir haciendo proyectos en conjunto con respecto a la responsabilidad social justamente en esa línea y sobre todo chiquillos y chiquillas tengan súper presente el tema de la ética profesional tiene que estar muy presente en la responsabilidad que uno tiene al firmar un documento eso es súper relevante porque cualquier problema cualquier responsabilidad legal va a ser su firma la que va dirimir eso así que en ese sentido por eso lo llamamos a ser siempre muy responsables con lo que significa ser un profesional muchas gracias por tus palabras Rocío me parece que la ética profesional es algo que tenemos que trabajar y tener en cuenta que claro y que exacto esto de su firma es la que vale ustedes van a firmar el día de mañana y lo que ustedes firman dan fe que ustedes están de acuerdo con eso así es que ojo con eso nada muy agradecida de la participación de tanto expositores como de los estudiantes y de todos los asistentes a esta primera actividad estoy muy agradecida espero que haya sido una buena instancia y feliz día del ingeniero químico muchas gracias muchas gracias felicidades feliz día para ustedes bueno doy las gracias finalmente y también lo mismo reitero la invitación a que conozcan un poco más lo que es la industria de pinturas en Chile así que muchas gracias recuerden la encuesta gracias 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 Gracias.